Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Álvaro Alarcón Tavares. Yo soy promotor y defensor de los derechos humanos, y es para mí un gusto poderles leer la biografía de un humanista, de un historiador nacido aquí en nuestro país, en México. Se llama Andrés Cabo Franco. Les recomiendo mucho que lean este libro, que lo compren, que lo adquieran y lo lean. Los personajes del Virreinato. Es una verdadera joya que recopila los personajes más interesantes de esta etapa de nuestro México, desde 1517 a 1809. Vamos a leer a Andrés Cabo Franco. Año de 1521. Libro primero. En un ameno y espacioso valle, en donde hacen remanso los manantiales, que corren de las sierras de que México está cercada, se forman muchos lagos. El bajo está salitroso, y por lo mismo más útil a los mexicanos. En el medio de este lago estaba México fundada. Así comienza la historia de México con la llegada de los españoles, al menos la contada por el jesuita Andrés Cabo, y que luego continuaría Carlos María de Bustamante, para convertirla en la primera historia de la Nueva España, desde la llegada de los españoles hasta la entrada del ejército trigarante. Andrés Cabo nació en Guadalajara, la capital de la Nueva Galicia, en 1739. Estudió con los jesuitas en el colegio de Santo Tomás de Aquino, donde obtuvo el grado de bachiller en filosofía, y comenzó el noviciado en el seminario de Tepozotlán en 1758. Como estudiante de teología, asistió al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y vivió en el Colegio Seminario de San Ildefonso en la Ciudad de México. Ya como sacerdote, impartió cátedra en el Seminario de San Ignacio de Puebla, y en el Colegio de San Jerónimo de la misma ciudad. En 1764, fue enviado a la misión de la Santísima Trinidad de Nayarit. Ahí atendía a cientos de indios. Sin embargo, el 27 de febrero de 1767, Carlo III ordenó la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, por lo que a principios de 1768 partió hacia el destierro en la fragata Nuestra Señora del Buen Suceso, llegando a La Habana un mes después y al puerto de Cádiz en junio de ese año. De ahí viajó hacia Roma, con el objetivo de dirigirse con las autoridades eclesiásticas para obtener la licencia que le permitía regresar a su tierra, lo cual nunca sucedió. En 1785, desde la capital italiana, el padre Cabo le propuso al ayuntamiento de la capital novohispana escribir una historia de México. La propuesta fue bien recibida y se le enviaron los libros capitulares de la ciudad con toda la información histórica. 12 años se dedicó a escribir su Méxice Historia, originalmente en latín y traducida después por él mismo como Historia Civil y Política de México. La obra pone énfasis en los acontecimientos de la capital de la Nueva España, ordenados cronológicamente entre 1521 y 1766. Cabo envió el manuscrito a su amigo el padre Pichardo para que lo entregara al ayuntamiento. Sin embargo, el interés había perdido. Años después, Carlos María de Bustamante encontró una copia en la biblioteca del obispo Joaquín Madrid y decidió completarla y publicarla con el título Los tres siglos de México bajo el gobierno español hasta la entrada del ejército trigarante, editada y publicada en 1836. En la biblioteca de la Universidad de Texas pueden encontrarse varios de los manuscritos del padre Cabo, incluyendo el texto original en latín que hasta la fecha sigue inédito. Andrés Cabo murió el 23 de octubre de 1803. Esta, como muchas otras historias que incluye el libro Los personajes del virreinato, son de verdad extraordinarias y yo lo recomiendo ampliamente para que lo adquieran y lo lean en esta época que estamos conmemorando nuestra historia en México. Que tengan una excelente tarde. Les saludo a su amigo Álvaro Alarcón Tavares. Hasta pronto.